Muy bien, estamos con Hugo Llarso, uno de los organizadores de este encuentro de la hermandad allí en Paso del León, en el Manso Inferior. Hugo, falta muy poco, nada, estamos a tres días de que comience este nuevo evento, ¿no? Bueno, de todos, buenos días a toda la audiencia, ¿no? Sí, ya estamos a un pasito, ¿no?, ya de que comience este tercer encuentro internacional de la hermandad chileno-argentino. Bueno, la verdad que, bueno, estamos muy conformes con todo lo que se viene realizando. Estamos trabajando muy bien con la gente del lado de Cochamó, la gente de Chile. Hemos hablado con muchos personajes, la verdad que estamos trabajando coordinadamente. ¿Va a ser este sábado y domingo? Este es el fin de semana, claro, sábado y domingo, 8 y 9. Este va a arrancar el día sábado, bueno, ahí por ahí tienen el programa ustedes, a las 11 de la mañana, se va a hacer un reconocimiento, bueno, palabras alusivas, el himno nacional argentino y chileno, se va a hacer un reconocimiento a los pobladores del Manso, del lado argentino, como así también se le va a hacer un reconocimiento también a los medios radiales y televisivos acá de la Comarca Andina. Así que, bueno, y durante el día, bueno, hay bastante actividad, la verdad que... El lugar del acto, la casona allí de Doña Guamón, de la familia Guamón. Eti, claro, donde la abuela Eti, bueno, ahí se va a hacer justamente el acto central. Bueno, ahí va a estar toda la parte de las autoridades chilenas y argentinas que van a estar estando en ese día, ¿no? Hugo, allá donde chocan las tortas fritas y la sopa y pilla, ¿habrá alguna cueca, algún paso doble, algo bien criollo también para ir mezclando, antes de empezar a caminar hacia el punto de encuentro, como fue el primer año, donde hubo de todo un poco para disfrutar? Sí, va a haber de todo un poco. La verdad que queremos hacer una movida ahí, van a estar ellos con la parte chilena, nosotros vamos a llevar unos grupos de danza también. La verdad que esta vuelta estamos un poquito más grandes, porque ya la gente de Bariloche se está plegando, y así mucha gente de la Comarca Andina, ¿no?, que quiere estar presente, así que estamos muy contentos por ese lado. Vamos a desplegar una bandera grande argentina, que estamos pidiendo que vayan varios brazos para poderla... Así que contentos, ¿no?, de poder estar armando toda esta movida en ese lado chileno, ¿no? Bueno, en el predio donde se va a hacer la fiesta, la gente con que se va a encontrar, lógicamente, ahora, buenos asados, músicos... Mirá, hay de todo un poco, van a haber puestos del lado chileno y del lado argentino, precisamente más gente del Manso y Villegas, que son los que van a tener los puestos de comida, y la parte de la cantina principal la van a poner ellos porque están en su tierra, así que no podíamos invadir terreno ajeno. Bueno, aparte cocinan muy bien, pero Hugo, la recomendación, como hablábamos en la nota anterior, también con el amigo Bamonde, con José, tiene que ver con que hay que hacer frontera, hay que llevar los documentos, hay que llevar algún cuchillito chiquitito para cortar el asado, no nos vamos a ir con un facón porque eso queda en frontera. Claro, sí, va a haber un estricto control policial ahí de la gente de los carabineros, justamente ahí pasando la aduana. Sí, le decimos que lleven toda la documentación pertinente, para no tener problemas, ¿no?, porque muchas veces después tenemos que andar para allá y para acá. Bueno, van un montón de grupos, viene gente del lado chileno, gente que viene de a caballo, de todos lados, así que, y los músicos de acá de la zona cordillerana. ¿Hay algunos confirmados ya, algunos nombres ya tienen? Sí, ya han confirmado, por ejemplo, está Sentimiento Ranchero del Lago Puelo, va a estar Variedades, un grupo de Bariloche, va a estar Dune del Mirotoro, que viene de la aldea escolar, va a estar haciendo la parte criolla, ya no en este caso de la payada y todas esas cosas, como va el concurso de archeros, motocerrista, ya en la semana se llevó toda la parte de la madera, están los palos, todo allá, así que... Me imagino que hay cancha de fútbol también, ¿no? Sí, sí, van a haber partidos de fútbol el día domingo, van a haber partidos de fútbol de mujeres y de hombres, campeonato binacional. ¿Y un estrellito también? Va a haber de todo un poco, en realidad. Claro, más cargado va a estar el día sábado, ¿no?, porque va a haber de todo un poco el sábado. El sábado no va a alcanzar las 24 horas, empieza en el viernes y termina en el domingo. No, no, lo que pasa es que allá es estricto, allá se cerró la puerta, dicen a las 2, a las 4 y a la carpa, es así el tema. Y bueno, y todo en el marco de este paisaje imponente, que es el río Manso, el Prado Verde, la Cordillera Nevada. Sí, la verdad que es importante. También vamos a estar haciendo un reconocimiento al amigo Pellivalle, que fue un hombre que nos acompañó muchísimo en la primera fiesta de la hermandad. Van a ver varias cositas que, bueno, durante ese día se van a ir viendo, porque la verdad que recordarlo es... Creo que el escenario va a llevar Pellivalle el nombre. Bueno, recordar que la entrada es libre y gratuita. Hay que llevar DNI. Sí, DNI. Se va a cobrar una entrada, exactamente. ¿Sabe por qué? Porque hay que solventar los gastos también de muchos artistas. Y bueno, hay un montón de gastos que se originan, ¿no? Ahí van a estar las comisiones del lado argentino y del lado chileno. ¿Peso chileno o peso argentino? Peso argentino y chileno. Depende de cómo se manejen, ¿viste? Todo es plata en las carreras. Sí, sí. Así que, bueno, está hecha la invitación para el día 8 y 9. Bueno, allá la vamos a estar esperando. Vamos a tratar de hacerle una vez más esta fiesta. Gracias, Hugo. Gracias a ustedes también. Los esperamos por allá, ¿eh? Bien. Bien.